Tema de hoy, operación de ver sanciones e infracciones. Este es un tema que quedó, es un tema de reglamentación que quedó de... quedó colgado por... porque se hizo demasiado largo, dos temas que tratamos pero son temas fundamentales esto, ¿no? Se preguntarán por qué, bueno, lo veremos en el transcurso. Vamos a empezar por operación. Bueno, la reglamentación internacional, porque recuerden que el examen versa sobre la reglamentación internacional y nacional, ¿no? La reglamentación internacional, el artículo 25, recuerden que hay tres resoluciones de parte de UIT que regula radioaficionados, el artículo 25, el 19 y la resolución RM1544 que específicamente habla sobre la actividad de radioaficionados en la 25. Y el artículo 25. Y tanto la reglamentación internacional en ese artículo, como la nacional, el capítulo 2 del reglamento de servicio ¿Qué establece? Establece que hay algunos lineamientos, algunos lineamientos básicos pero que son fundamentales acerca de la operatividad de los radioaficionados en sus estaciones. Recuerden que yo les dije que en el reglamento, en las reglamentaciones, está en materia de operación está solamente lo necesario. Porque lo demás, recuerden que se autorregula. Pero hay cosas que las administraciones necesariamente tienen en cuenta para incluirlas en las reglamentaciones. Algunas tienen que ver con la convivencia de los colegas en la banda de servicio y otras acerca de algunas personas, de que algunas personas y algunas circunstancias excepcionales puedan utilizar equipos en las bandas de radioaficionados. Bueno, comunicaciones internacionales. Comenzamos con el tipo de operación. Esto en realidad lo regula UIT. Y que establece que dice que se permitirán las radiocomunicaciones entre estaciones del aficionado de distintos países, a menos que la administración de cualquiera de los países interesados notifique su oposición. Esto está incluido en una de las poquísimas preguntas que hay, en los muy pocas preguntas que hay sobre la reglamentación internacional, en casi todos los cuestionarios. Y se refiere justamente a que las administraciones en algún momento pueden decir que no permite las comunicaciones internacionales o las comunicaciones con algunos países por sí mismas. En algún país tiene las comunicaciones prohibidas con algún otro. Pero en general siempre las comunicaciones internacionales se mantienen porque es la esencia del servicio de radioaficionados. Recuerden que una de las diferencias que tiene el servicio de banda ciudadana con respecto al servicio de radioaficionados es que el servicio de banda ciudadana se limita a comunicaciones locales. Sin embargo, el servicio de radioaficionados tiene como cobertura el globo entero, el globo y el espacio exterior. Bueno, durante sus emisiones, es otra de las temas que tiene que ver con comunicación internacional, que reglamenta UIT, dice que durante las emisiones las estaciones de aficionados transmitirán su distintivo llamada a cortos intervalos. O sea que eso de identificar estaciones viene desde arriba, desde arriba de lo alto, desde la propia reglamentación internacional. Y fíjense que dice incluso distintivo llamada, no dice otra cosa. Y otra que tiene que ver con lo que es comunicaciones internacionales es que una administración puede determinar si permite o no a una persona a quien otra administración le ha concedido una licencia para operar una estación de aficionado, operar una estación de aficionado mientras se encuentren temporalmente en su territorio sujeto a las condiciones o restricciones que se le puede imponer. Esto es lo que nosotros llamamos, en general, como en la reglamentación uruguaya, como permisos de reciprocidad o cortesía. Y es como el Estado uruguayo, como tal, la administración uruguaya como tal, ha regulado este artículo, este numeral del artículo 25 de la reglamentación internacional de radioeficionados. O sea, son las administraciones las que estiman si se extienden ese tipo de permisos o no. Modalidades de uso. Para hablar de modalidades de uso, vamos a tener que empezar a entender lo que es la modalidad de uso del espectro, ¿no? Ya lo vimos en más de una oportunidad, pero siempre conviene entenderlo. Y se hace desde antes el reglamento de radioeficionados. Se regula desde la ley madre de las comunicaciones uruguay, que es el decreto civil, 114-003, que es el reglamento de administración y control del espectro radioeléctrico. Y ahí sabemos que hay cuatro formas de uso del espectro radioeléctrico, al menos en forma reglamentada. Uno es el uso libre, que se considera como tal la manera de utilización de bandas, subandas, canales y frecuencias sin que se requiera autorización. En este caso son las utilizaciones de algunas aplicaciones que se dan en algunas bandas y con poca potencia, en general de ahí en 2,4 gigahercios y en 5 gigahercios, que tienen que ver muchas con Wi-Fi y con algunas aplicaciones, por ejemplo, porteros eléctricos y demás. Esa es una de las usos que hay, es libre. Por supuesto que en ese caso no se requiere ningún tipo de autorización. El uso común, que es el que nosotros consideramos como para este caso, es el que se considera como tal la utilización de bandas, subandas, canales y frecuencias para los cuales se requiere una autorización, pero no se asigna ningún tipo de frecuencia. Después del uso específico, que se considera como tal la utilización de bandas, subandas, canales y frecuencias asociadas a priori a determinados servicios o sistemas de radiocomunicaciones para los cuales se requiere autorización con asignación de determinadas frecuencias, sea con carácter compartido o exclusivo. Y en el caso del uso general, se considera de tal manera la utilización de bandas, subandas, canales y frecuencias no asociadas a priori a determinados servicios o sistemas de radiocomunicaciones para las cuales se requiere autorización con asignación de frecuencias con carácter exclusivo o compartido. Esas son las cuatro formas de uso del espectro radioeléctrico y el propio reglamento de administración y control del espectro dice que en el uso de común se requiere la previa obtención de una autorización o un permiso en los términos del presente reglamento y las normas complementarias que dicte la URSEC. Y ejemplos, da ejemplos la propia reglamentación, el propio decreto acerca del uso común lo constituyen las frecuencias atribuidas a los servicios de radioaficionados y banda ciudadana y las frecuencias de socorro y seguridad de los servicios móvil, marítimo y móvil aeronáutico. En ese caso, para operar en todos esos servicios y en esas frecuencias en particular del servicio móvil, marítimo y aeronáutico, se requiere por supuesto una autorización se requiere una autorización, pero no hay una asignación como tal de frecuencia no están asignadas para determinada persona de determinada frecuencia. Tengan en cuenta también un error que se comete, hay gente que cree que los canales por ejemplo el canal de emergencia 16 de móvil, marítimo, del servicio móvil, marítimo es libre y cualquiera puede llegar a operar ahí. No, por supuesto que no, yo he visto cada cosa rara ahí, gente que se pone a conversar en el canal 16 como si fuera de uso libre es de uso común. Para operar ahí se requiere una operación, se requiere un permiso y de qué permiso se requiere, y de servicio móvil, marítimo. O sea, hay que estar en un barco o una estación costera para operar. Bueno, la operación del servicio radioeficionado se realiza en base a la compartición de frecuencias radioeléctricas entre quienes las usufrutan, no asignándose frecuencia sea el carácter compartido o exclusivo, salvo en los casos de repetidoras y radiofaros y no dándose protección alguna en las comunicaciones afectadas a las mismas contra las interferencias perjudiciales que pudieran causar las emisiones de otras estaciones autorizadas siempre que operaren en las condiciones impuestas por este reglamento. Eso está en el reglamento del servicio radioeficionado, en el numeral 2.2. Fíjense que quien redactó esto le dio gran importancia al tema y lo desarrolló ampliamente para que todos entendiéramos cuál es el tipo de uso que se tiene, lo que es el uso común. Y que exceptúa, por supuesto, los casos de repetidoras y radiofaros que por la naturaleza misma de los servicios que prestan, de las aplicaciones que tienen, requieren de la asignación de frecuencias. Requieren por lo menos dos frecuencias asignadas y en el caso de radiofaros una. Con una mandada con un radiofaro moviéndolo de un lado para otro, una repitulada de un lado para otro. Y fíjense también que deja bien claro el tema de que las interferencias perjudiciales que pudieran causar no pueden ser reclamadas por radio, siempre y cuando se hagan reglamentariamente, si se produzcan reglamentariamente. Por supuesto, si yo interfiero a algo en forma deliberada, eso está en contra el reglamento y en ese caso sí se permite la protección de parte de la administración. Bueno, tiempo de emisión también está reglamentado. En el reglamento dice el 2.4, efectos del aprovechamiento más efectivo de los canales radioeléctricos. Los usuarios deben cooperar entre sí para evitarse mutuas interferencias y reducir el tiempo de transmisión al mínimo, imprescindible, compatible con la comunicación. Es pregunta de examen incluso. La manera de aprovechar un recurso que es limitado y común es usarlo lo menos posible. De alguna manera es reduciendo el tiempo de transmisión. Eso lo tendríamos que tener en cuenta todos. Siga la modalidad que sea. Excepciones. La operación de estaciones en frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados solo podrán efectuarse por parte de radioaficionados con las excepciones detalladas a continuación. O sea, para operar una estación de radioaficionados se requiere ser radioaficionado. Sea del tipo que sea la estación de radioaficionados. Salvo en estos casos. Cuando se desarrollan prácticas operativas en tanto se realicen bajo la responsabilidad de un radio club habilitado. Básico. Una práctica operativa es lícita y puede ser utilizado un equipo de radioaficionados en banda de radioaficionados si se realiza bajo responsabilidad de un radio club habilitado. Parece obvio, pero a veces parece que hay gente que no lo entiende. B. Eventos de carácter social, educativo o de difusión de la actividad del servicio en tanto éstas se realicen bajo la responsabilidad de un radio club. Cualquier tipo de radio club. O sea, tipo eventos como puede ser un chamborí o ir a activar en una escuela, una estación de radioaficionados y demás. En ese caso, si se hace bajo la responsabilidad de un radio club, no de individuos, sino de un radio club, puede hacerse sin ningún tipo de problemas. Básico. Deben ser realizados bajo responsabilidad de un radio club. No puede ser desarrollado por individuos. Y las actividades de radioaficionados, otro tipo de excepciones, podrán ser empleadas para transmitir comunicados nacionales en nombre de terceros, porque ustedes recuerden que siempre las comunicaciones del servicio de radioaficionados son de carácter personal, pero existen dos momentos en los cuales se puede cursar comunicaciones de terceros. No que comuniquen terceros, sino de terceros, comunicaciones de terceros, solamente cuando se produce un estado de emergencia, se produce una emergencia o se produce socorro, una situación de socorro en desastre. ¿Se entiende, no? En ese caso, opera un radioaficionado, no opera el tercero, ¿no? Pero se habilita cursar información, comunicados, procedientes de terceros. Con respecto a las operaciones y excepciones, operaciones, otras excepciones. Las estaciones de asesoríaficionados se pueden utilizar para transmitir comunicaciones internacionales, esto está en la reglamentación de UIT, en nombre de terceros, solo en situaciones de emergencia o de socorro en caso de desastre. O sea, tiene la misma reacción que la anterior en el reglamento, ¿no? Una administración puede determinar la aplicabilidad de esta disposición para las estaciones de aficionados que se encuentren bajo su jurisdicción. Y lo que hace la reglamentación uruguaya es reglamentar precisamente este numeral del reglamento de comunicaciones de UIT. También dice que se insta a las administraciones a que tomen las medidas necesarias para que las estaciones de aficionados se preparen para establecer las comunicaciones necesarias en apoyo de las operaciones de socorro. Por este medio, la UIT lo que está haciendo es alentando a las administraciones a que los radioaficionados estén preparados para las operaciones de socorro. ¿Qué dice el reglamento uruguayo? Que las comunicaciones internacionales, en nombre de terceros, se podrán realizar en A, en casos de emergencia, y B, en casos de socorro en desastre, y C, en situaciones estrictamente humanitarias destinadas a establecer comunicación con personas ubicadas en lugares en donde las redes de telecomunicaciones públicas no tengan las condiciones de servicios y disponibilidad adecuadas. O sea, es válido la hipótesis de algún problema de comunicación, de telecomunicación pública, no haya servicios, de utilizar, en ese caso, en nombre de terceros, utilizar las comunicaciones radioaficionadas. Ustedes ven que está muy reglamentado esto, ¿no? Está muy reglamentado y queda muy claro, porque en el pasado las estaciones radioaficionadas se utilizaban para, liso y llanamente, para suplantar lo que eran las telecomunicaciones públicas. Que en algún lado no existían, porque estamos hablando de varios años atrás, donde había dificultad de comunicaciones, pero a veces se abusaba desde el principio de que no era necesario usar comunicaciones de terceros. Pero si se establece que, por razones humanitarias, es necesario, un radioaficionado no va a ser sancionado por cumplir esa función. Codificaciones. Sobre operatividad, en operatividad, la codificación establece, tanto el reglamento uruguayo como la UIT, dice que no se codificarán las transmisiones entre estaciones de aficionados de distintos países para ocultar su significado. Y salvo las señales de control intercambiadas entre las estaciones terrenas y de control y las estaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite. O sea, no se puede utilizar ningún tipo de código que signifique ocultar el significado de las comunicaciones de los aficionados. Y el reglamento uruguayo dice que la utilización de códigos reservados podrá efectuarse exclusivamente en señales de apago y sendido de repetidoras y en las señales de control intercambiadas entre las estaciones de control y estaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite. O sea, la misma reacción en este caso. De esto estamos hablando, códigos de acceso a repetidoras por los cuales se producen apagados y encendidos de los dispositivos o reinicios de los dispositivos. Códigos que he dicho sea paso de existir tienen que ser conocidos por la autoridad, por la administración. Deberes. Ahora pasamos al otro capítulo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Debe ser que esto está reglamentado en el capítulo 6 que tiene que ver con los deberes de los radioaficionados. Lo cual separamos en dos tipos. Hicimos un resumen, pues son varios. Uno que tiene que ver con la propia operación, inherentes a la operación. Y los deberes que tenemos los radioaficionados es impedir cualquier forma directa o indirecta, abierta o simulada, de comercializar el servicio. Operar exclusivamente en frecuencias atribuidas al servicio de acuerdo a la categoría que el radioaficionado tenga o sustente. Ajustar los niveles máximos de potencia y emisiones fuera de las instrucciones a las instrucciones y recomendaciones de URSEC. Adoptar medidas para eliminar las interferencias de tipo perjudicial. Contar con el equipo necesario para medir o identificar la frecuencia de transmisión. Es decir, un radioaficionado no puede salir sin medir o identificar la frecuencia de transmisión. Seleccionar los canales de transmisión de forma de hacer más efectivo el uso de frecuencia, con todos deberes de operación. Cumplir con las directivas sobre las condiciones de instalación y operación de su estación de forma de no superar los límites de exposición humana a campos electromagnéticos de radiofrecuencia. En eso ya lo hemos hablado más de una vez, lo que tiene que ver con el máximo de exposición de radiaciones no ionizantes que producen las ondas de las estaciones radiofrecionales en todos los casos. Porque todas las ondas son perjudiciales en mayor o menor medida. Indicar al menos al principio de cada transmisión y en intervalos no mayores de 10 minutos su distintiva llamada. Eso es un deber. Es lo mínimo que un radioaficionado según el reglamento tiene que hacer. O sea, identificar el principio. Y cada 10 minutos si el comunicado dura más de 10 minutos. El otro es, en caso de emergencias deberá, además de cumplir con el requisito anterior, mencionar que se opera en virtud de una situación de emergencia. O sea, siempre que un radioaficionado esté utilizando su equipo en situación de emergencia, se va a tener que identificar con su distintivo llamada, más la indicación de que lo está haciendo en situación de emergencia. Después dice, registrar y conservar el registro durante 10 días de todas las comunicaciones transmitidas y recibidas que efectúe en situación de emergencia. O sea, el radioaficionado en situación de emergencia va a tener que llevar locks, los locks de operación, y los va a tener que conservar al menos por 10 días. Después dice, incorporar en sus estaciones las innovaciones tecnológicas para el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. O sea, hay que estar actualizado con las estaciones. Facilitar por parte, y bueno, eso es lo que tiene que ver con, como dije, con deberes inherentes a la operación. Pero con deberes administrativos, la URSEC establece que uno debe facilitar por parte de la URSEC la inspección de sus equipos y la fiscalización de los documentos habilitantes. Gestionar la renovación de los permisos antes del vencimiento de los mismos. Es un deber. Poner en conocimiento de la URSEC los medios de contacto para efectuar notificaciones y comunicaciones. Hoy esto está establecido por el sistema de registro de domicilio electrónico que se hace como trámite necesario para acceder al servicio o ascender de categoría. Y después, también lo que uno debe hacer es mantener actualizada la información personal y de la estación registrada, según sea el caso. O sea, cada cambio que haya de información personal o de estación, uno lo tiene que entrar al sistema URSEC y allí registrarla, el cambio. Bueno, los deberes de los radioclubes, porque los radioclubes como tal, tienen sus propios deberes. Hablando de radioclubes comunes, deben colaborar con URSEC en la identificación de las estaciones en bandas de servicio causando interferencias o realizando transmisiones que contravengan la reglamentación. Eso es un deber de cualquier radioclub, tanto radioclub habilitado como radioclub común. También cumplir con las instrucciones directivas y recomendaciones y resoluciones de URSEC. Esto también es un deber, por supuesto. Y después comunicar a URSEC los cambios de autoridades y representantes. Y después, sobre radio... Y otro requerimiento que tienen los radioclubes, sea cualquier tipo habilitado o no, dice que dentro de los tres primeros meses de cada año debe remitir a URSEC una nómina de las autoridades, el detalle del periodo de vigencia que tiene el mandato de las mismas, y esto, muy interesante, el detalle de las actividades desarrolladas en el año anterior. O sea, un tipo de memoria anual. Es decir, es un deber de todos los radioclubes informar qué actividades han desarrollado en el año anterior. Fíjense, los radioclubes que no tienen actividad, no sé qué es lo que van a informar a este respecto. Van a decir, no hicimos nada. Sobre los radioclubes habilitados, todo radioclubo habilitado además debe instalar y mantener en funcionamiento las estaciones de su propiedad y operarlas periódicamente. No basta con tener una estación ni mantenerla en funcionamiento, sino que hay que operarla también. Las estaciones de radioaficionados, las estaciones oficiales de los radioclubes habilitados, deben estar siendo operadas periódicamente. Otro deber que tiene es instalar y mantener servicios de telecomunicaciones complementarios para facilitar comunicaciones rápidas y seguras con la UCEC. Y después, la propia administración lo veo tan lejano, uso o al menos disponer de una dirección de correo electrónico. Ustedes saben que hay radioclubes que ni siquiera tienen una dirección de correo electrónico registrada por la UCEC. Bueno, además dice, coordinar tareas a efecto de evitar superposiciones. Esto es lo que tiene que ver con capacitación y exámenes. Coordinar tareas a efecto de evitar superposiciones o inconvenientes en la organización de los exámenes mensuales departamentales. Porque ustedes recuerden que por departamento solo se puede organizar una mesa de exámenes por mes. Por lo tanto, las radioclubes tienen que evitar la superposición. O sea, tendría que haber algún tipo de coordinación entre las entidades para evitar eso. En el caso de Montevideo, eso no es necesario porque fueron sorteados los meses porque no había acuerdo. Bueno, otro. Examinar y supervisar a los aspirantes al ingreso y ascenso al servicio, sean o no socios. Fíjense que es un deber. Examinar y supervisar a los aspirantes al ingreso y ascenso al servicio, sean o no socios. Y después dice, organizar cursos dictados por radioaficionados e instructores. Es otro deber. Y llevar a cabo los exámenes de ascenso de categoría, sean o no socios. Por eso estamos aquí, ¿no? Porque una de las obligaciones que tenemos como radioclub es esta, de organizar cursos dictados por radioaficionados. En eso estamos. Y después dice, expedir constancia de participación en las prácticas operativas. Alguien lo preguntó el otro día. ¿Cómo se hace? Bueno, los radioclubes tienen como deber la expedición de cada vez que se desarrolla un ejercicio de práctica operativa, extender un certificado, una constancia, que indica que determinada persona con determinado documento hizo un ejercicio de práctica operativa en tal institución, en tal fecha y en tal fecha. Eso es lo que se supone que debe hacer cada institución. Cada vez que dan una práctica operativa. ¿Vamos bien por ahí? Daniel. ¿Bien? Sí, diga. Esto es lo que acababa de decir de las obligaciones de radioclub. Me vas a acordar lo que hablaba, es que no es un hobby, porque tenés la obligación como instructor y como parte del club de dar la clase. ¿Y la instrucción? Sí, por supuesto. Pero tampoco... Acá se deja de hacer un hobby. No, no dejes, es decir, no hay ningún hobby que te obliguen, ¿no? Bueno, el club no está obligado. Mirá, yo tengo pececitos ahí atrás, no sé si lo ves, ¿no? Nadie me obliga a tenerlo cuidado, ¿no? ¿Verdad? Sí, por supuesto que esto no es un hobby. Es una actividad que alguien puede utilizarla para hobby, para diversión y demás, porque esto también es ilícito. Y todos lo hacemos, porque nadie utiliza este servicio para, yo lo sé, para hacer una cosa que no sea divertida, ¿no? En eso estamos todos. Pero por supuesto que esto no es un hobby. Esto es un servicio de radiocomunicación, ¿no? Es un servicio de radiocomunicación. Tal cual y tan lícito como cualquier otro servicio de radiocomunicación. Si no lo entendemos así, no entendemos absolutamente nada. Viene bien la... Por supuesto, Incluso no lo había pensado así. Por supuesto, si tenemos deberes, esto no es meramente un hobby. Bueno, seguimos entonces. Sanciones. Bueno, sanciones aplicables. La comisión de infracciones es pasible de aplicación de las sanciones que se graduarán según la gravedad considerando la existencia o no de reincidencia y con ajuste del debido proceso. Y ahí está la graduación que va desde la observación hasta el decomiso. Observación, apercibimiento, suspensión de no más de 90 días, multa de no más de 100 unidades recutables, una revocación total o parcial de las autorizaciones otorgadas. Y habla de autorizaciones porque algunas personas pueden tener más de una autorización. pueden tener un certificado de distintivo especial o un permiso de estación en el caso de tener a su cargo una repetidora, un radiofaro y el propio permiso de radioaficionado. O sea, cualquiera de ellas puede ser revocadas en parte o totalmente. Y después el decomienzo de los elementos utilizados o utilizados los bienes detectados en infracción pasibles en forma exclusiva o en el conjunto con las anteriores de sanciones previstas. O sea, se puede decomisar y suspender y multar y demás. ¿No? Daniel, esto, una pregunta, perdón. Esto es para los radioaficionados. Sí. ¿Es también para los radioclubes? Porque en las diapositivas anteriores veníamos hablando de radioclubes. Bueno, y ahora te cuento lo de radioclubes. Por lo que viene ahora, si no cumple con las reglamentaciones vigentes para los deberes de radioclub, va a tener que hacer lo que dice allí. Porque cuáles son las sanciones adicionales de los radioclubes habilitados, o porque los radioclubes habilitados les competen cualquier tipo de este tipo de sanción, ¿no? Como tal, ¿no? Pero, aparte dice que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones determinará el retiro del reconocimiento como clube habilitado. No dice que lo van a eliminar como radioclub, dice que va a perder la habilitación. Cosa que es lógico, si la institución no cumple con los criterios que se establece para que tenga para que permanezca siendo un radioclubilitado, va a tener que perder la habilitación. ¿No? Gracias. Seguimos. Si hay sanciones, si hay deberes y sanciones, hay infracciones. Bueno, dice que los operadores de estaciones y las instituciones de radio aficionado, expresamente lo dice el reglamento, incurren en responsabilidad ante la administración. Dice, incurren en responsabilidad ante la administración. Es una figura jurídica que se establece como tal. Es decir, no solamente se produce una infracción, sino que le cabe la responsabilidad ante la administración, le hace recurso. En estos casos, si se infringe cualquiera de las condiciones de la autorización, cualquiera si la autorización como tal que tenemos nosotros como radio aficionado, sea un permiso de radio aficionado, sea un permiso de estación o un certificado de distintivo especial, si cualquier las condiciones ahí se infringen, bueno, estamos en caso de responsabilidad ante la administración. Segundo, si se transgreguen las normas de emisión y funcionamiento que establezcan las leyes y los reglamentos o convenios internacionales, si las emisiones, sin ser un delito o falta, porque lo anterior sería un delito o falta, sin que las constituyan delito o falta, pudieran perturbar la tranquilidad pública, menoscabar la moral y buenas costumbres, comprometer la seguridad o el interés público o afectar la imagen y prestigios de la República, sin ser un delito o falta, como se establece. Bueno, si se incumple las obligaciones emergentes del reglamento del servicio o las resoluciones o instrucciones de URSEC, momento que estoy con otro teclado muy bien, esas son las condiciones en las cuales uno incurre responsabilidad ante la administración, pero las faltas se consideran lo que son las infracciones se consideran en graves y muy graves en dos tipos de graduación, vamos a las graves o sea, las menores todas, pero no son tan menores pues si alguien le puso alguien nombre grave es que empezamos ya en un jalón grande no hay una infraccioncita las infracciones más chicas son graves bueno, dice comunicar con estaciones ubicadas en el territorio nacional no autorizadas por URSEC alguien a veces había hablado de que cómo sabemos si la otra estación tiene la reglamentación fuera del territorio nacional y bueno no nos compete saberlo eso pero en el caso de que nosotros sepamos que la estación que estoy operando está haciéndolo en forma no autorizada del territorio nacional bueno, eso es una infracción grave permitir que personas no autorizadas operen su estación ya entendimos cuáles serían las personas no autorizadas que pueden operar una estación o sea, en los casos que se permiten con una práctica operativa y o un evento en particular si son auspiciados y tienen la responsabilidad de un radio club habilitado o un radio club en el último caso operar con una potencia de radiofrecuencia superior a la permitida es una falta grave no comparecer a las citaciones de URSEC constituyen una falta grave y en el caso de los radio clubs habilitados incumplir con las obligaciones impuestas por el reglamento del servicio cualquier obligación que le tenga los radio clubes por sí y para sí son una infracción grave después muy graves una infracción aún mayor por supuesto son reiterar la comisión de infracciones graves o sea, si yo cometo varias infracciones graves bueno, eso de por sí ya constituye una infracción muy grave una infracción muy grave es operar sin autorización parece loco pero es muy grave hay alguno que está operando sin autorización eso lo sabemos es una infracción muy grave bueno, operar en frecuencias no atribuye y hablar operar sin autorización incluso significa un individuo que tenía permiso o sea, tenía autorización y en determinado momento se le venció y siguió operando esa es una operación sin autorización después tengo operar en frecuencias no atribuidas al servicio o sea, fuera de las bandas transmitir sin emplear el distintivo de llamada asignado o con unos falsos ustedes ven que si yo no utilizo el distintivo de llamada asignado cometo una infracción muy grave no utilizo el distintivo de llamada para identificar mi estación es una infracción muy grave producir deliberadamente interferencias transmitir música programas de radio difusión o propaganda comercial hay gente que lo hace hay gente que tiene vocación de broadcast fracasado y utiliza las radios para colocar música y demás tratar asuntos de naturaleza política religiosa o racial o controversial sabemos que no se puede hacerlo incluso el reglamento de UIT lo prohíbe utilizar códigos o lenguajes cifrados que no sean usados internacionalmente por los radioaficionados lo vimos hace un rato dentro de los deberes del radioaficionado modificar las características técnicas de los equipos transmisores para que operen en frecuencias no atribuidas al servicio o con potencia que exceden los máximos de la categoría que se ostente si ya vienen preparados por supuesto para hacerlo esto ya los equipos son multibanda y si están homologados por USEC esto no corresponde ahora si yo tengo un equipo que no no me permite salir fuera de banda y lo modifico bueno estoy cometiendo una falta muy grave conectar el equipo a la red de telefonía pública es decir el famoso phone patch es una falta muy grave invocar falsamente una situación de emergencia es una situación muy grave impedir las inspecciones técnico-administrativas de las estaciones radioeléctricas alguien dijo de alguna manera ¿cómo me van a inspeccionar a mí una estación si yo no le abro la puerta? bueno solo el hecho de que la autoridad la sirva la administración me diga me diga quiero inspeccionar tu estación y yo no se lo permito es una falta muy grave pedir o aceptar cualquier remuneración a cambio de la actividad de comunicación en el ámbito del servicio o sea comercializar el servicio y presentar informes falsos y también tenemos que en una falta muy grave divulgar o utilizar con cualquier fin o de cualquier forma comunicaciones ajenas al servicio esto es lo que más de una vez hemos hablado y aquí nos quedamos vamos a ver